25 de marzo de 2018 11 y 55 Cezvaba Watson recepciona una bola en la final del Mundial Match Play. Azvaba Watson conquiste el Mundial Match Play de Austin al imponerse por 7 y 6 a Kevin Kirchner, el sorprendente finalista. El zurdo estadounidense abraza el primer título en esta especialidad y sucede a Dustin Johnson en el Palmar S. Bubba era el tríximo quinto cabeza de serie y Kirchner, el 32, en una final en la que sin favoritos hundí las auncias en Estados Unidos, en auge desde el regreso de Tiger Woods. Fue una pelea desigual, Bubba pasa por ser uno de los tres mejores pegadores del circuito. Cada hoyo se converta en un Everest para Kirchner, que vea como el zurdo le sacaba MS de 50 metros. Watson, liberado después de 2 a 2 de sufrimiento con la victoria en el Genesis Open el mes pasado y después de superar una enfermedad que le hizo perder 20 kilos que nunca ha querido revelar. Yug maravillosamente. Cuando no coga calle era porque mereca la pena ganar distancia, luego le sacaba brillo al huecho un hierro corto y se fabricaba una oportunidad de vir. En el otro bando, Kirchner estaba tocado. Sobre su cabeza merodeaba entrar en los libros del Match Play como el subcampe NMS vapuleado de todas las ediciones. Tiger Woods le gana a Stewart Zink por 8 y 7 cuando la final se jugaba entonces a 36 hoyos en 2008, el DEA en el que Zink dijo aquello de que, have a que diseccionar a Tiger para saber que tiene dentro. Kirchner have a perdido los 5 primeros hoyos y si no cedí el sexto fue por un error de Bubba con el put. Lo mismo que en el 9, al menos se salve del sonrojo. Para ello tuvo que dar bastante de su juego porque al doble ganador del Masters le bala jugar con Hierro Sol donde el de Carolina, dos victorias en el PGA Tour, ten a que sacar el drive. Finalmente en el hoyo 11, un par 3 que Bubba lo manej mal Kirchner, que es un buen pateador, tuvo su instante de gloria y gan por fin un hoyo. Al siguiente tramo, un par 5, territorio Watson, Bubba met y un put para vir de 3 metros y finiquite el duelo. Ese lo he perdido 5 o 6 golpes en toda la semana y nada comprometidos, dijo Bubba, preocupado por la salud de su madre, enferma las leáptimas semanas. Ese lo he fallado 5 o 6 golpes toda la semana, Bubba Watson el triunfo, el dúo cimo de su carrera y el un cimo en el PGA Tour, le coloca provisionalmente en el equipo de la Ryder Cup, le devuelve al borde de él. Top 20 mundial, ya es bíximo primero, y le hace subir grados en las apuestas para el Augusta National, donde intentar el asalto a la tercera chaqueta verde, lo que es se lo han conseguido 8 jugadores en la historia. En la pelea por el tercer y cuarto puesto, el sueco Alexander Noren se impuso a Justin Thomas por 5 y 3. ¡Suscríbete al canal!